presentamos Somos Cultura 24 7 Buenas noches, buenas noches Panamá, buenas noches a todos los amigos de la emisora ochenta y ocho punto nueve a nivel nacional y a los amigos de canal treinta y cinco que Bolanguales, canal cuarenta y seis, cable onda, y por supuesto a todos los amigos que se encuentran en la cuenta Somos Cultura veinticuatro siete. Retomar las experiencias entre los artistas y el público es necesario innovar formas, formatos, devolver el valor para que las personas participen nuevamente. En la noche de hoy tenemos la verdad que un grupo de profesionales que nos van a acompañar porque volver la ilusión al museo. Cómo disfrutar de un gran concierto. Pero todo esto vamos a tener a grandes licenciadas en la noche de hoy, pero este programa no puede ser yo lo digo una y otra vez, yo soy orgulloso de ser su amigo. Creo que el mundo, sin que yo soy orgulloso de ser su amigo, aunque el catorce de febrero, día de la amistad, no me regaló nada, pero tenía que decirlo públicamente, pero sigo siendo su amigo. El mejor productor que ha dado este país, el 90% de los presentadores de este país pasó por su mano de nuestra televisora Amiga Mercom. Y hoy ha decidido ser presentador de presentadores. Magister con una cantidad de títulos que no quiero ni decir porque nos vamos a pasar toda la noche en este tema. Con ustedes, el mejor de los mejores. Futuro decano de una universidad latina de aquí la tumba muerto. Don Miguel Olivares, muy buenas, don Miguel. Muy buenas, señor Cristian, muy buenas también a todas las personas que nos sintonizan, a todas las personas que nos escuchan a través de los 88.9, que tenemos una gran audiencia, señor Cristian, que nos escucha en la radio, que nos escriben y que nos dicen que se acompañan con nosotros a esta hora de la noche. Somos los únicos que estamos en vivo a esta hora en la radio. Todos los demás están grabados por el tema del toque de queda. Así que hay que hay que pabonear las cosas que uno hace diferente a los demás colegas. Y quiero enfatizar este saludo entonces a todas las personas que nos sintonizan por radio y quiero darle las gracias por esa introducción, señor Cristian, y también darle un saludo que le acaba de mandar el señor Giovanni aquí me dice que lo salude efusivamente, que ya está en sintonía de nuestro programa a través de las redes sociales. Don Giovanni, otro productor de moda en este país, lo que pasa es que yo tengo buenas amistades. Y amigo televidente, yo quiero que usted y amigo oyente, no es que es casualidad o es que simplemente quiero decirlo. A mí me encanta, me encanta el café. A mí me encanta el café y el señor Miguel aquí se resiste a mis encantos. Pero lo siento, señor Miguel, pero el mejor lugar para disfrutar de un café a esta hora, McDonald's, el Mac Café. Amigo televidente, siempre disfrute de los amigos de McDonald's que tienen una gran promoción, que ellos indican de que tienen a precio regular el Mac Combo de Big Mac en cinco ochenta y cinco, señor Miguel. Usted puede ir a comprar su Big Mac, señor Miguel, y me trae mi café y todos somos felices y contentos. Así es. No desea tomar café, es muy fácil, yo lo invito a que vaya a cualquier supermercado y disfrute de la mejor chicha del Perú, chicha morada. En Panamá le decimos jugo. En Perú le dicen chicha y está hecha con féculas de mayo, algo espectacular, que usted y yo vamos a disfrutar. Pero si aún así usted se resiste del café, se resiste de la chicha, y usted ha decidido tomar agua, ¿qué debe hacer, señor Miguel? Señor Miguel, tome agua y toque el botón del micrófono, señor Miguel. ¿Verdad, señor Cristian? Se me olvidaba. Bueno, Aquasai, como me hicieron la acotación yo aquí, mire, exhibiendo el producto. Repita, repita el producto. ¿Cómo es que se dice, señor Miguel? Aquasai. Aquasai. Ese es nuestro producto estrella y el agua que le recomendamos a ustedes, un agua 100% artesanal, aquí, 100% panameña también, que nos va a ayudar en esta época seca, que tenemos que hidratarnos, y que le quiero inculcar ese hábito a mi compañero, el señor Cristian, y que no se tome seis cafés al día, sino que lo intercale un café, una botella de agua, y así se va a sentir mucho más hidratado. Señor Miguel, yo le doy la razón, señor Miguel, pero si yo deseo verificar mi nivel de azúcar, ¿qué debo hacer, señor Miguel? Bueno, eso es muy fácil, señor Cristian. Ya llegó a Panamá una nueva tecnología, glucome, estos nuevos glucómetros que le van a ayudar a usted a tener una medición precisa de su glucosa en sangre, para que usted no esté adivinando, ni esté teniendo esas lecturas locas que le dan esos glucómetros tradicionales. Esta nueva tecnología, lo que tiene de bueno es que al tomarse usted la muestra, lleva ese resultado a un app que usted descarga directo en su celular, y aunque usted no lo crea, y aunque parezca esto mentira, usted va a poder compartir con otras personas que son, por ejemplo, su doctor, su cuidador, un familiar, cuál fue la medición exacta que tuvo de su glucosa. Así que nosotros aquí en Somos Cultura le recomendamos estos nuevos glucómetros, glucome, para tener una azúcar controlada, señor Cristian. Así es, señor Miguel, y después de controlar el azúcar, nos hacemos una pregunta, se activa nuevamente todos los temas culturales, señor Miguel, gracias a Dios, la verdad que la cultura nuevamente va al sitio al que le corresponde, pero, ¿qué hacer? Yo reconozco públicamente que se ha hecho un trabajo enorme por el tema de las visitas del museo. Antes de esta pandemia se estaba haciendo un gran trabajo, pero ¿qué estrategias lograr para que haya visitas en los museos? Tenemos a alguien, y lo digo amigos, públicamente, radio y televisión, alguien quien este programa aprecia. Lo siento, señor director, señor ministro, a usted no, a usted lo queremos, pero hay alguien que apreciamos, y es la licenciada Ana Yancy Chichaco, muy buena licenciada, ¿cómo andamos? Muy buenas noches, muy bien, ¿y ustedes cómo están? Contento de tenerla aquí. Y así, ¿qué va a suceder con los museos en estos momentos, en esta nueva reapertura? Bueno, muchísimos de ellos ya hemos empezado a abrir nuestras puertas paulatinamente, algunos de ellos, como los del Ministerio de Cultura, están abiertos ahorita mismo de lunes a viernes, totalmente gratis, específicamente para que incentivar las visitas, ¿no? Y que la gente en estos momentos tenga una opción de visitas familiares en los museos. Hay otros, como por ejemplo, el Biomuseo, que van a abrir, por ejemplo, el día de mañana y el día viernes, que es como un horario temporal que ellos están teniendo para ir avanzando poco a poco con su apertura, ya cuando entonces se levanten un poco las restricciones de los fines de semana, entonces ellos vuelven a abrir en horario probablemente completo. Hay otras instituciones como Panamá Viejo, que también están abiertas, por ejemplo, está actualmente de lunes a viernes, nuevamente por la cuarentena total de los fines de semana, pero bueno, creo que cada uno de ellos va a ir cambiando sus horarios, dependiendo de las aperturas que se den, y lo que tenemos en común todos es que la mayoría estamos funcionando bajo el sistema de reservas en línea. Tienen algunos correos para contactarlos, por ejemplo, los del Ministerio de Cultura se reservan a través de la página web, o si no hay acceso a la página web, también existe un correo para que puedan hacer cualquiera pregunta que tengan sobre los museos, y con este sistema de reservas lo que hacemos es que controlamos un poco el aforo permitido por el Ministerio de Salud, que es el 50% de la capacidad de los museos. Así que es como una opción para garantizar una visita segura y que tengas el aforo, o por lo menos que se mantenga la burbuja familiar dentro de estas visitas. Así que es una parte de las técnicas que vamos a tener en los museos, aparte de ciertas iniciativas, que algunos de ellos están tratando de gestionar, como son elementos virtuales, algunos ya tienen tours virtual disponibles, por si de repente el visitante no tiene la confianza todavía para regresar a los museos, también puede disfrutar de ellos a través de páginas web, tours virtuales y algunas cápsulas pequeñas que ellos están produciendo. Excelente, eso me agrada, porque ya estábamos deseosos de que los museos abrieran. Ana Yancy, también quería preguntarte un poco sobre el plan que se tiene para los museos del interior del país. Sé que allá también hay una gran cantidad de museos que son visitados y queridos por los pobladores en las cabeceras de las provincias, y me gustaría saber si tienes también algún plan. Me imagino que depende también de las regulaciones y restricciones del MINSA, pero así globalmente, ¿qué nos podrías contar de los museos en el interior? Bueno, similar a los de Panamá, ellos también ya tuvimos, por suerte, la apertura de la provincia de Herrera, que era la última que nos faltaba, para poder entonces que estén 14 a nivel nacional operando. Todos ellos se reservan a través de la web. Entonces, lo importante es que hagan las reservas con tiempo, estén 15 minutos antes de la hora, que están, que tienen su reserva programada. Esto específicamente para cumplir con un protocolo de limpieza luego de las visitas de los mismos, ¿no? Entonces, un poquito para el interior, yo creo que ahora que se abren un poco las restricciones, de repente la gente puede aprovechar un viaje a la playa, también puedes conocer un museo, que te toma 45 minutos más o menos, estamos ajustando las visitas, para poder recibir también mayor cantidad de grupos al día. Como ahora el aforo es reducido, por ejemplo, lo hemos reducido a 10 personas por 45 minutos en el museo, para entonces darle la oportunidad a otra que entre en el siguiente espacio. Otra de las cosas que estamos haciendo es cambiando los horarios, como te decía, ya a partir de la próxima semana tenemos la apertura de los fines de semana, entonces muchos de ellos van a abrir sábado y domingo, precisamente para incentivar a que los visitantes en esos días, que son generalmente los días de canso, puedan ir a los museos también. Así que bueno, es importante que son 14 a nivel nacional y la mayoría de ellos está en el interior. Ok, yo, usted sabe que yo la quiero y la aprecio mucho, y dice, ya no, ya sí, Jacobo, yo tengo una interrogante que no sé si usted va a estar tan involucrada en el tema. Se ha hecho un esfuerzo para que el usuario participe y vaya a los museos. Antes de la pandemia, se hicieron gratuito los fines de semana. Pero yo que he tenido la oportunidad de visitar los museos, que me encanta, la verdad que siempre tengo una historia nueva que contar, notamos de que la mayoría de las personas que estábamos participando eran extranjeros. Ahora, por supuesto que la influencia de extranjeros en Panamá ha disminuido, y en Panamá y en el mundo de zapatos, cada uno está en su hogar, en su país. ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué nos corresponde? Como ministerio y como ciudadanos. Porque el ministerio me parece que está colocando las normas precisas, el tema de bioseguridad, no hay excusa que no puedes salir a visitar con tus hijos, que te cuesta, es gratuito. Pero, ¿qué más debemos hacer? Para poder aumentar esa audiencia hacia los museos, porque me parece que los museos de nuestro país están sumamente preparados para recibir a todo el panameño que quiera disfrutar de toda esta información, pero ahí es donde me queda ese pequeño vacío, que cuando uno llega y ve toda la información que hay, y lo bien que se pasa, porque pasaron un fin de semana, bueno, todavía no, pero cuando ocurra con los museos, es algo muy bonito que lo compartes con tus hijos, pero ¿qué más debemos hacer para que por fin tengamos una cultura de visitar al museo? Mira, Cristian, que es interesante la pregunta que me haces, y algo que arrojó la pandemia, porque la pandemia, a pesar de que ha traído diferentes consecuencias negativas, trajo muchas positivas, por ejemplo, en temas de museos, te puedo aportar que en octubre, cuando logramos la reapertura de los museos, en las dos primeras semanas recibimos cifras bastante altas, y eran cifras de totalmente personas panameñas, así que eso para nosotros nos dejó bastante impactados, hubo alrededor de mil personas en dos semanas, solamente los de casco antiguo, que son dos, en ese momento estaban abiertos, para nosotros en dos semanas, esa cifra es bastante alta, a pesar de que el turismo estaba básicamente totalmente muerto en el casco antiguo, porque no habían extranjeros, y generalmente ese es el movimiento que se da, pero esta cifra nos demostró que en efecto los panameños, a raíz de la pandemia, están buscando visitar sitios, como por ejemplo museos, de repente algún entretenimiento cultural, los están buscando, entonces esta cifra nos ayudó un poquito a ver que sí estaba funcionando la estrategia, lo que nos queda ahora entonces implementar es mejorar un poco la comunicación, promocionar un poco más, que ya hemos comenzado un poco con una campaña, que la hemos llamado Mi Cultura Segura, en donde estamos promocionando teatros, museos, galerías, sitios de patrimonio, que también ya lograron la reapertura al igual que nosotros, para incentivar entonces a las personas a visitarlos, ¿no? Entonces creo que nos toca también invitar actores clave, que es lo que hicimos el año pasado, pero a nivel digital, mientras que no podíamos visitarlos, ¿no? Como por ejemplo la autoridad de turismo, ellos están tratando de apoyarnos mucho con la promoción para llevar una campaña de turismo interno, ellos la están llevando por lo menos en sitios naturales, como son playas y demás, para que la gente pueda activar la economía de esas áreas, entonces nosotros lo que nos estamos ahora es complementando a esta oferta turística, porque los museos al final del día también forman parte del turismo interno, entonces nos estamos complementando con esta campaña, y también hemos identificado diferentes municipios que probablemente nos pueden ayudar con diferentes organizaciones internas para que las personas puedan visitar también los museos, así que es un poco, nos toca asociarnos o ser creativos con diferentes entidades locales, ¿no? Para lograr eso. Lastimosamente no podemos hacer eventos o promociones por las restricciones del Ministerio de Salud, así que nos toca es motivar la promoción para poder lograr este objetivo. Excelente, Anaian, sí, me gustaría que me comentara, porque tengo esa duda y curiosidad, de verdad que la tengo y hace rato quería invitarte al programa para que nos comentaras un poco los tours virtuales, si me puedes enseñar cómo tengo que hacer, porque me interesa mucho participar, a veces no tengo el tiempo de ir hasta el casco por mis clases y todo esto del programa, pero sí me gustaría participar de algunos y he escuchado que se están dando, pero no entiendo si es todos los días o tengo que también mandar un correo para entrar al tour virtual, ahí sí me gustaría que me contaras un poco cómo es. Por supuesto, bueno, hay diferentes tipos, por ejemplo, el Teatro Nacional está ofreciendo tours virtuales guiados, que eso sí debes hacer, por ejemplo, reservas, pero la página web que trabajamos con la Autoridad de Turismo el año pasado es una página totalmente permanente en la que tú entonces ingresabas y seleccionabas el tour que quisieras ver en el momento en que quisieras y tengas disponibilidad. Actualmente la página la estamos renovando porque vamos a tratar de lanzar una nueva, específicamente agregando también otros museos que no participaron en su momento y que no tenían esa herramienta disponible. Entonces, próximamente, les tengo esa primicia, el Ministerio va a lanzar su primer tour virtual de uno de los museos nacionales, como te decía, invitando actores claves, nos hemos asociado con ellos que son actores que están en pro de la cultura y siempre van a querer participar de este tipo de proyectos, así que prontito en la página web de Mi Cultura van entonces a tener disponible un museo, que lo voy a dejar a sorpresa, para que lo puedan ver en el momento que quieran. Entonces, la idea de estos tour virtuales, digo, no es la misma experiencia en el museo, pero es un poquito conocer lo que tiene y de repente animarse a ver lo demás, que ella va a mostrar ciertas partes, no si va a mostrar físicamente lo que hay, pero bueno, hay una experiencia que tenemos en los museos que es diferente. Entonces, van a estar disponibles 24 a 7, así que prontito les vamos a avisar de ese lanzamiento y va a estar disponible en la página web de Mi Cultura. Y bueno, la del ATP, apenas la lancemos nuevamente, también les vamos a avisar para que puedan volver a ingresar a ella y disfrutar. Por ejemplo, uno de los museos que ofrecía tours virtuales era el Museo de la Merced en Casco Antiguo, no sé si lo conocen, es un museo privado muy bonito, pequeño, nuevo, y tiene mucha tecnología. Entonces, el tour virtual ayudó un poco a que la gente supiera que ese museo existía, porque no mucha gente lo conoce. Entonces, habían otras opciones, como por ejemplo, el curso Arte Contemporáneo tiene el de ellos activo también, la última exhibición que tienen, la tienen disponible en su página web también, para que cualquiera que en el momento que desee, la visite. Entonces, bueno, de repente con esa visita te animas a participar de los programas públicos que ellos tienen, por ejemplo, esta semana ellos están haciendo una subasta en su patio, precisamente para hacerles un área externa, totalmente segura, pero a beneficio de los programas que lleva a cabo el museo. Amigo televidente, cuando escuchamos todas estas actividades, escuchamos el impulso que se está dando a la cultura, este programa, lo único que podemos hacer es seguir abriendo la oportunidad que usted siga conociendo todo lo que podemos promocionar en este país. Usted no me diga, no, que estoy aburrido, que no sé a dónde ir, que no tengo dinero. Usted no me diga nada de eso. No aceptamos excusas, porque nuestros museos gratuitos. No, que no quiero salir. Usted no hay forma que usted moralmente no pueda decirle a sus hijos, oye, fuimos al museo. Usted sabe el impacto que producimos a nuestras generaciones cuando tenemos la oportunidad de entusiasmar a nuestros hijos, nietos, sobrinos y vecinos asistiendo a un museo. Creo que saquemos a nuestros hijos de este mundo, del internet, que no sabemos qué están viendo. Y vayamos y visitemos los museos, porque repito, yo tengo la oportunidad de ir varias veces, y siempre hay una historia nueva que contar, que recibe. Y le digo por experiencia propia, los guías que están en los museos son muy buenos y tienen toda la didáctica para poder a uno explicarle. Y le digo, amigo, yo a veces que he ido, ni siquiera me he identificado, o sea, ellos ni siquiera saben quién soy. Y así mismo, como me tratan a mí, tratan a todos los demás, por eso yo puedo dar fe del trato que se realiza en los museos. Licenciada Chichaco, nuevamente invítenos, qué días están abiertos para que las personas ya hagan su agenda, porque bueno, ahora tienen que hacer su listita, amigo televidente. Sí, bueno, estamos actualmente los museos del Ministerio de Cultura de lunes a viernes, totalmente gratis. Importante hacer las reservas en la página web. Lo interesante de estas reservas es que apenas un horario esté completamente lleno, se va a bloquear, quiere decir que no va a haber un tema de choques entre los visitantes. Y bueno, sí les agradecería estar pendientes en las redes del Ministerio de Cultura para ver los diferentes cambios de horarios. Ahora próximamente que tenemos las aperturas de los fines de semana, probablemente el cambio se dé, pero igual va a estar actualizado en la página web. Y si no tienes la confianza para visitar un museo, sigue disponible en la página web del Ministerio de Cultura con ciertas herramientas para que disfrutes de los museos en casa. Y bueno, seguir pendientes a las redes que vamos a estar también llevándole material en los museos a través de las redes del Ministerio de Cultura. Gracias, licenciada Noyacichichaco, no vamos a ir a un cambio comercial, pero amigo televidente, ¿cómo retomar la experiencia entre el artista y el público? ¿Qué deben hacer los músicos para devolver el valor a la música, incluido por supuesto el económico? ¿Cuáles son los retos que debe enfrentar la industria ante el impacto que nos ha dejado esta pandemia? Vamos a tener, amigo televidente, una gran invitada. Por supuesto, amigo televidente, que es nuestra invitada en el tema del piano. En este programa solo están los best on the best. Lo mejor de lo mejor en este país está en este programa y tenemos que aplaudir a licenciada Margarita Toros porque se encuentra en vivo junto a nosotros. Es de la agrupación Salty Manquis y nos va a explicar un gran concierto que se va a trasladar ahora a las diez de la noche y el punto de vista es cómo ha afectado la industria de la música el impacto de la pandemia del coronavirus. Pero no vamos a un cambio comercial y no se vaya, amigo televidente, que esta entrevista que viene es interesante. Amigo director, nos vamos al cambio comercial. Ya volvemos con más de Somos Cultura 24-7.